SONY AVENTURE 2 Hola amigos de youtube aqui les traigo un video tutorial de como poner SONY AVENTURE 2 al 100% como ya les habia dicho en el video anterior bueno primero vamos a a los links que dejo a la descripcion del video son dos, bueno comencemos primero vamos al primero que es que se llama chancas lo van a enviar a esta pagina lo que le van a hacer es darle click donde dice chancas alfa 0.25 lo que van a hacer es ponerle donde este como cuadro negro le dan aqui, automaticamente se va a descargar, una vez que lo hayan descargado ahora vamos con el, eso es para la memoria ahora vamos con el save bueno primero vamos con el siguiente link que es este aqui esta vamos aqui donde dice vmu6 bueno lo ponemos aqui ahora como es SONY AVENTURE 2 primero vamos a ponerle una S bueno bueno lo ponemos buscamos el videojuego que es este SONY AVENTURE 2 lo ponemos aqui llegamos aqui hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo y nos vamos a descargar este donde dice 180 emblemas con todos los caracteres al 100% en rango A sistema de Knuckles bueno lo que van a hacer es poner aqui, lo que descargan es este le dan aqui, automaticamente se va a descargar bueno una vez que lo hayan descargado ahora vamos a donde esta el save 100% vamos a yo lo tengo aqui disculpen es que se ve un poco lento vamos a enviarlo a el escritorio ahora este lo que van a hacer es renombrarlo vamos a ponerle SONY ahora vamos con chancas lo que van a hacer que es esta estaba en archivo RAN aqui ya lo descomprime abrimos arrastramos este archivo bueno ya lo enviamos ahora vamos a nuestro emulador que es este es el mio es para emulador Ahora lo que vamos a hacer es arrastrar el archivo que sacamos de en chancos, lo vamos a poner aquí, lo arrastramos, listo, ahora el save sonic, hacemos esto, que dice reemplazarlo, yo voy a poner este de aquí, reemplazar, ahora lo que voy a hacer, lo que vamos a hacer, en las datas donde dice data, lo vamos a poner aquí, lo renombramos, lo vamos a poner vms, ahora lo que vamos a hacer es abrir el archivo de sanks, le damos aquí, como pueden ver no tengo nada, le damos clic aquí porque hay muchas veces que no le dan y piensan que no funciona, así que, vamos aquí en el de aquí, por save, ahora vamos, buscan su carpeta donde tiene simulador, donde esta el save que descargamos, es sonic, grabamos, le damos hacia abajo, aquí esta, sonic, esta es otra, sonic es este, y como pueden ver, aquí esta, es esto, bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a poner aquí, 6, y lo ponemos así bien, se me olvidaba, antes de hacer esto, antes de hacer esto, tenemos que poner lo mismo, recuerdan el data que les habíamos puesto, lo vamos a renombrar otra vez, como estaba antes, para no cambiarle mucho, vamos a poner renombrada una de las que ya tenemos, aquí es lo mismo, ahora, es este, recuerdan que le cambiamos el nombre, vamos a ponerle a nombrar, ahora, ahora le cambiamos, al número 1, bueno, ahí está, lo componemos otra vez, con este fin, ahora si, abre este emulador, para explicar, así que, a mi me está, me da un poquito lento, por lo menos estoy grabando con el mismo, ya está, como les voy a mostrar, no voy a abrir ningún videojuego, para que puedan, para que puedan verlo, lo voy a iniciar aquí solo, vamos a donde está el archivo, ahora vamos a hacerlo otra vez, para que vean, voy a abrir con el videojuego, le damos un poco, disculpen, es que lo que pasa es que le hagas un poquito lento, al hora de grabar, a ver si lo ponemos acá, voy a hacer una película, voy a hacer un videojuego, esta con la pista de ring keel como pueden ver esta al 100% aqui esta la pista de ring keel esta en NAE todo en NAE aqui esta en NAE bueno esto fue alterado 83 suscriban suscríbanse y comente con cualquier pregunta les puedo ayudar bueno nos vemos en el proximo video